Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo O. Medife, 60 sucursales, cobertura real en todo el país. 250.000 asociados que confían en la alta eficiencia de sus prestaciones. Medife, más que una prepaga, un completo sistema de salud. Medife, 60 sucursales, cobertura real en todo el país. Tenemos la mayor cantidad de afiliados y estamos entre las seis más elegidas por opción de cambio. Hoy nos sentimos orgullosos de haber alcanzado los 300.000 afiliados en todo el país. Asumimos el compromiso con el cuidado de la salud. 9 millones de consultas médicas, 8 millones de prácticas y 150.000 internaciones avalan nuestra experiencia y nos confirman en el camino del liderazgo. ¡Gracias! 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 Last year, Sam found out that he had leukemia. At Reach for a dream, We help children with through life-threatening diseases to face their illnesses. Because children, like Sam, need courage and hope and all the friends they can get. ¡Gracias! Música Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en Metro, en Sección Salud, pero este es un programa especial, distinto. Es que hoy cumplimos 700 ediciones simultáneas y nos hemos hecho un regalo especial y es visitar en su institución al doctor Gustavo Jerkovich. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Nos lo teníamos prometido esto. Y aprovecho este encuentro para preguntarte, porque vos encarnás a lo que llamó mi hijo el doctor, aquella vieja película de Enrique Muño, El sueño de la inmigración, tu padre médico, el doctor Isaac Jerkovich, y este linaje que continúa, y próximo a cumplir 50 años como médico, desde aquel joven de la Facultad de Medicina, Castelar, luego la especialización en Lendi Anderson, a estar aquí, en Henry Moore, este Instituto de Excelencia en Oncología. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué siente Gustavo Jerkovich cuando escucha la palabra médico, doctor? En primer lugar, Carlos, les quiero manifestar la alegría que tengo en este momento, concelebrando con vos estas 700 ediciones. Muchas gracias. Sé el esfuerzo para vos, sé tu camino recorrido como vos conoces el mío, y si hablamos de mi hijo el doctor, creo que podemos hablar los dos de mi hijo el doctor. Las diferencias no se demuestran a través del título, sino a través del camino recorrido. Así es. Yo podría decirte que nosotros hemos nacido juntos, en Quilmes y en la Paternal, o en Quilmes y Castelar. Así es. Nuestros padres, muchas cosas en común. Así es. La autoridad de paterna con el poder materno es una combinación que nosotros supimos conseguir. Aquí estamos. Aquí estamos. Sobreviviendo. Absolutamente. Y en esta supervivencia que vos mencionás, cuando vos decías, próximo a cumplir 50 años de médico, uno se pregunta cómo se hacen. Lo de mi hijo el doctor es fácil. Yo creo que la vocación no se elige. La vocación está dentro de uno. Uno hace lo que puede o lo que siente el llamado para hacer. Y creo que vos sabés que cuando yo decido rendir quinto año libre en el secundario, porque viví en Castelar, ante el diálogo que se produce en el ingreso a medicina, empiezo a estudiar economía, perdón, estudiar exactas, ciencias exactas, matemáticas, para ser más preciso. Y a los pocos meses me doy cuenta que con el comienzo del ingreso a medicina, la vocación reflorece, se manifiesta, y ahí estamos, y no hay dudas. Creo que la esencia es nacer para servir, para asistir, para acompañar un vínculo muy estrecho con los miedos y los dolores. Así es. La posibilidad te diría genética o cromosómica de afrontar ese miedo o los miedos internos y los dolores, que también lo son, en compañía. Así es. Y entonces uno elige. Y no importa lo que te dicen, que es muy difícil, que son muchos años, que es solo para algunos, que la elite de la facultad, que los hijos de los profesores, que fijate de dónde saliste. Yo no voy a mencionar un famoso profesor universitario que le decía a mi padre, en la Universidad de Buenos Aires, el hijo de carnicero, carnicero, el hijo de médico, médico. Pero mi padre fue hijo de carnicero y médico. Y vos hijo de médico. Nosotros hijos de médico. Y digo nosotros por Natalia, por mi hija también. Sí, sí. Hija de médico. Como decías, los linajes. Así es. Pero los linajes se ganan. No se encuentran en el camino por casualidad. Uno puede creer, como decía otro maestro mío, el profesor Malamud, que la base del estudiar medicina y de recibirse de médico es tener una silla bien dura hasta que se borre. Y en esas condiciones uno se recibe de médico. Y es cierto. En esas condiciones uno se recibe de médico. Ahora, ejercer la profesión es otra historia. Hacen falta maestros que tanto escasean hoy. Maestros como Luis Munist, como Efraín Muberman, como Malamud. Esquepati. Como el gordo Esquepati. Mi gran maestro, el gordo Esquepati. Mi viejo. Maestros que lo marcan a uno y enseñan un camino que excede largamente el camino de lo médico. Es más, excede largamente la especialidad que uno elige. Y uno ve que los caminos se abren. Puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de tal otra. No voy a vender imágenes de moralina y ética innecesaria. Cada uno sabe lo que hizo y cómo lo hizo. Yo sí sé el camino que elegí y vos lo conoces. nunca pensé que iba a ser exitoso pero siempre supe que era el camino que yo quería recorrer. Y recorrí un camino en el cual encontré amigos y tuve la suerte que aceptaron ser mis socios y fui incorporando amigos en esta carrera hasta que gracias a lo fortuito te conozco y reconozco en vos la posibilidad de ser artífice de la creación de una institución diferente. Vos me señalaste un camino muy claro Carlos y lo quiero manifestar públicamente. Me enseñaste a dejar de ser chico explícitamente a sacar la cabeza como el avestruz fuera de la tierra y levantarla y me enseñaste la diferencia entre oligarquía y aristocracia en el buen sentido. Y esta fue la piedra fundamental de esta institución que como vos sabés cambia los estándares en la atención del paciente oncológico porque señala un camino de excelencia para el que menos puede. Así es. Recuerdo el día de la inauguración vino un padre que después de los discursos de práctica me señala en una parte qué lástima doctor que esta institución tan linda sea para la gente con dinero. Le digo se equivoca padre acá no atendemos pacientes privados ni prepagas acá se atienden la seguridad social obras sociales vos estabas. A los muchos. A los muchos. A los muchos. Y para los muchos lo que corresponde la medicina basada en la evidencia científica no la medicina basada en la eminencia sino en la evidencia. Así es. la medicina de la ética aplicada al sentido común a darle a todos los pacientes accesibilidad a todos los pacientes al mejor tratamiento conocido no al último tratamiento con resultados desconocidos. Este cambio fue resistido como es obvio nos costó mucho encontrar mucho encontrar interlocutores que entendieran lo que nosotros buscábamos lo que pretendíamos y por supuesto que este camino se construye con esfuerzo y con muchos años. Sabes bien todas las venturas y desventuras que hemos padecido. Así es. Sabes que esto no fue herencia familiar mi papá orgullosamente lo digo era médico de barrio de un consultorio de barrio de aquellos que llevaban ostentaban la chapa en la puerta que decían señoras ginecología partos niños cirugía general esa chapa en la puerta nos permitió vivir como clase media ni más ni menos que eso durante todo nuestro desarrollo y nuestro ingreso a la facultad. el resto lo buscamos lo buscamos lo tratamos de conseguir no sé si pudimos haber hecho mucho más o mucho menos pero cuando uno no es excesivamente codicioso me siento muy feliz de lo que pudimos hacer juntos no es necesario más ni uno puede ambicionar más que hacer lo que uno quiere como a uno le gusta reconocido por los amigos amado por la familia y detestado por algunos enemigos no hay no hay más que precios para pagar para esto el éxito tiene un precio si nosotros siempre estuvimos dispuestos a pagarlo en la Argentina nos cuesta mucho el reconocimiento al otro y tal vez la comunidad médica en especial como otras también que cuesta mucho esta carrera universitaria y los primeros pasos en el antiguo y memorable hospital israelita luego la oncología Henry Moore pero en medio de todo esto hubo un reconocimiento académico la universidad de El Salvador que tiene entre sus disciplinas las ciencias de la salud te acaba de distinguir con el título de profesor emérito ¿qué se siente Gustavo con eso? voy a ser honesto Carlos yo creo que el título es en mérito a la supervivencia creo que vos sabes que soy un docente quizás la palabra que me cabe en el sentido más estricto y humilde de la palabra es que yo no me siento un profesor pero si siento que soy un maestro para graficarlo no soy del láser ¿no es cierto? ni de la pizarra sofisticada soy de el pizarro ni la tiza me gusta marcar rumbos conductas darle sentido a lo que hacemos mucho más que explicar el último tratamiento para una patología creo que el reconocimiento de El Salvador y les agradezco muchísimo la universidad de El Salvador en particular al profesor lo dice el hecho de haberme brindado la posibilidad ¿no es cierto? de ser aparentemente el primer oncólogo ¿no es cierto? profesor emérito en esta casa me llena de orgullo pero no me confunde no me confunde estos títulos académicos que tanto ambicionamos y por el que tantas veces dejamos tanto de nuestra vida tienen que ser la consecuencia pero no tienen que ser los objetivos a mi me sigue pareciendo Gustavo que objetivamente es como vos decís pero también es cierto que todo lo que el hombre sembrare eso también segará a veces lo reconocen unos y a veces otros pensaba en un paciente o en un familiar que dice doctor Hercovich gracias ¿qué se siente cuando alguien dice gracias habiendo pasado por el tránsito de la oncología del cáncer de este tema tan delicado? uno siente justificados los desvelos que valió la pena que uno lo hace por eso y no por el reconocimiento dinerario que esta es la verdad de la profesión si vocación significa llamado vos dijiste recién mientras nos compartías vos crees Gustavo que cuando ese sentimiento esa llama esa fuerza interna está aunque los entornos sean más difíciles más complejos finalmente termina convalidándose el llamado interno que si no fuera así fíjate vos Carlos que sería imposible de ejercer la profesión en determinadas circunstancias aún en nuestro país sueldos bajos agresiones permanentes a los profesionales hospital público en las condiciones que uno sabe trabaja el profesional en estos hospitales únicamente una muy fuerte vocación hace posible que nosotros estemos todavía vinculados y atados a este llamado porque de otra manera sería imposible Gustavo bueno gracias por esta este testimonio por compartir esto que estamos hablando y la verdad que en medio del cierto escepticismo que tenemos los argentinos del no se puede hay no sé componentes de de mil de mil fuentes de mil lugares ver una compañía que desde la experiencia privada puede darle solución a los muchos del ámbito de la seguridad social que esta estos antagonismos no son reales que puede ser posible darle la mejor medicina el mejor ámbito la mejor estética limpieza accesibilidad a aquellos que necesitan en debilidad enfrentar el tema del dolor pelear con la muerte y finalmente y felizmente en medio de tanta tecnología tanta farmacopea tan buen recurso humano poder tener la satisfacción como hombre grande de haber hecho tanto bien a muchos ¿no? no creo que acompañar es la clave acompañar estar cerca que bueno estar cerca y acompañar es la clave en el ejercicio de esta profesión particularmente esta especialidad yo sentí también acompañar y animar que la gente sienta que hay dignidad en el trato dignidad en la atención que no hay un maleficio más digamos ¿no? pero vos sabés que el miedo en el médico acompaña mucho al miedo de los pacientes no te tengo que decir pacientes complicados producen mucho miedo al médico pero además el médico se identifica muchas veces con el paciente y su familia y esta sensación que recibe produce automáticamente la necesidad entre comillas de levantar una barrera el médico tiene que aprender aprender a destruir ese muro ¿no es cierto? para poder acercarse y acompañar a quien lo necesita estar cerca es estar cerca de verdad es sentarse como estamos vos y yo es escuchar lo que duele y que te duela y que te duela porque en la caridad la caridad sirve si duele si es lo que se te cae del bolsillo no es caridad y en esto es igual en esto es igual acompañar es doler y saber convivir con esto si la misericordia viene de un corazón dispuesto un corazón dado al otro por algo a los médicos no había con que pagar les ocupaban un sitial de honor de ahí viene un honorario Gustavo gracias gracias de verdad lo he buscado mucho al doctor Jerkovic para sección salud y por distintas razones personales y profesionales no se pudo dar pero en esta celebración de los 700 programas me da el gusto no se me da el gusto ustedes también de compartir el pensamiento del doctor Jerkovic gracias Carlos muchas gracias será hasta nuestro próximo encuentro y bueno hoy me despido con aquello de 700 veces gracias hasta la próxima y hasta la próxima y ¡Gracias por ver el video! Si puedes escuchar este mensaje, es probable que no hayas tenido la suerte de poseer púas en el cuerpo como el herido, un caparazón como la tortuga, cuernos en la frente, como el escarabajo o bien cualquier otro mecanismo de defensa que la naturaleza te haya dado para protegerte. Por eso, busca la cobertura de la prepaga más eficiente. Medife, 60 sucursales, cobertura real en todo el país, 250.000 asociados que confían en la alta eficiencia de sus prestaciones. Medife, más que una prepaga, un completo sistema de salud. Cámbiate ospose integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose integral. Compromiso médico.